Bueno, empecemos a preparar el corte de las patatas labrabas. Empezamos pelándolas, como normal. Bueno, ahora vamos a empezar a darle el corte para hacer las patatas labrabas, se dejan totalmente cuadradas, luego se le da un corte hacia el centro, otra así y otra así, esta otra igual, otro corte, otra que di, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí, ahora bien, cuando normalmente se suele servir para presentación o para raciones, se ponen así enteras, pero cuando se quiera hacer como en plan de aperitivo, pues entonces se le puede dar unas cortecitas y ya las tienes, esto para aperitivo, esto para ración o para medio de presentación. El resto de las patatas que sobran de los laterales, no se tiran, se aprovechan, se cortan así a trocitos para hacer una tortilla y si no, se cogen estas otras todas y se cuecen y se hace una ensaladilla rusa o una ensaladilla lioli, que sale muy rica. Terminamos con el corte de la patata. En principio ponemos el aceite en un sartén pequeño y vamos a freír las guindillas. Las guindillas cuando están fritas se ponen negras y se agarra mucho a la garganta porque el frito pues escuece mucho, entonces molesta, pero también se puede hacer de otra forma. Se puede hacer el refrito entero, por ejemplo, echarle la guindilla, los ajo y la cebolla, hacerlo todas a la misma vez. Yo no lo voy a hacer así, yo voy a hacer primero, voy a freír la guindilla y luego voy a seguir haciendo el refrito. En principio le hecho la guindilla y esperemos que se frían. Ya están empezando a freírse las guindillas, ¿ves? Vamos a esperar un poquito que se pongan más puritas y entonces las apartamos, las colamos. Porque esto, cuando empiezo a hervir, se mete en la garganta y tiene que salir corriendo. Ya están las guindillas oscuras, ¿ves? Están fritas y ya empieza a agarrarse un poquito a la garganta. Pero ahora lo que hacemos es que apagamos el fuego, lo aflojamos, lo aflojamos un poquito y la colamos en un colador. En un recipiente distinto. Y aquí es donde empezamos a hacer el refrito. El refrito lleva 40 gramos de ajo y 50 gramos de cebolla. Ahora esperemos que se vaya poniendo doradita. El refrito ya está doradito. Entonces a continuación le ponemos medio kilo de tomate. A continuación 350 gramos de cápsula. Luego 250 gramos de mostaza. Luego 250 gramos de mostaza. Luego 100 gramos de textos. Y aquí es JOHNK. Agregamos diamantes de las OAX y החzonapes. Luego 200 gramos de plaza. También después 200 gramos de practices. El refrito ya está. una cuchara y media de azúcar una cuchara y media de sal unos golpes de la zafra y ahora como una cuchara y media de pimentón picante empezamos a removerlo para que se vaya mezclando todo y vaya pesando la salsa lo volvemos a poner en el fuego le dan un poquito más de temperatura ahora le ponemos también 4 o 5 de golpe de tabasco a remover, a remover, a esperar que vaya pesando la salsa ya tenemos la salsa preparada ahora solo lo que vamos a hacer es pasarla por un pasapuré para quitarle los ingredientes que tiene y dejar solo lo que es la crema lo vamos a hacer enseguida lo ponemos aquí esto así ahora por un caso lo vamos pasando vamos a hacer eso ¡Suscríbete! Bien, pues ya la salsa la tenemos hecha, ya está terminada, está hecha solo para servirla. Fin del proceso.